No, al contrario, agradecerte la invitación, por supuesto que lo cabré de cada uno de los jugadores porque vi los partidos, analicé, conozco a muchos, venimos a sumar muchachos, nosotros dependemos de ustedes, el trabajo, espero que capten rápido lo que vamos a buscar, el compromiso que tenemos con la institución. Dos repeticiones, vamos con esta, vamos con esta. Dos pasaditas en cada estación, una pared de cada lado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡No, al fin luchamos! ¿En dónde estás el Ce? ¿Cómo es? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿No hay. No sé qué es el suelo de a mí. No, no sé qué es el suelo de a mí. ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. ¿Cómo comenzamos la conferencia? ¿Cómo comenzamos la conferencia? ¿Cómo comenzamos la conferencia por el gobierno de la mano? ¿Y nos acompaña a Inglés César? ¿Nos sirve el motivo para darle la competencia? Sin duda, creo que lo que vi en estos cuatro partidos, que ya venía viendo, porque me gusta ver fútbol y veo todos los partidos de la liga. Para mí este equipo tuvo momentos muy buenos, momentos buenos en los cuatro partidos. Donde hoy tenemos que mantener esos momentos para que pueda salir el resultado. Mira, la gente la tenemos que convencer nosotros desde el campo hacia afuera. Es decir, no basta con palabras. La gente cuando empieza a ver que el equipo está dando todo, que el equipo está sacando los resultados, que el equipo se entrega y juega bien al fútbol, seguramente vamos a tener el estadio lleno siempre. ¡Gracias! Pues bienvenido, Romero Natilla Oficial. Muchas gracias. Felicidades. A trabajar. Felicidades. 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 ¡Gracias!